Buenas, soy Nachotto, vinimos a hacer unas actividades acá en el skatepark Noxen, a caernos un rato y a no lastimarnos. ¿Alguno ya anduvo alguna vez en skate? Déjate caer con la boca. ¡Para ahí! ¡Bien! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uuuh! ¡Cache me caigo, boludo! ¡Cuidillo, boludo! ¡Taca! ¡Para ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Viste, Darío! Antes andaban mejor, ahora... Bueno, a ver a quién se anima a tirarse. ¡Bien feo! O sea, la rampa no... ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Bien! ¡Bien ahí amigo! ¡Bien ahí! Esto fue el video de Conoxen, espero que les haya gustado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!